Para cerca de 2.4 billones de habitantes, Medellín solo tiene dos curadores de las cuatro curadurías existentes. Según Camacola, Antioquia, esta situación pone en riesgo varios proyectos del Plan de Desarrollo de la Ciudad. Proyectos del Plan de Desarrollo de Medellín. Tenemos un listado de por lo menos 25 que están atrancados en las curadurías que deberían ya haberse aprobado, haber iniciado. La Secretaría de Control y Gestión Territorial admite que hay demoras en la ejecución de obras contempladas en el Plan de Desarrollo, pero indican estar evaluando cuáles son los proyectos que actualmente tienen las demoras por la ausencia de curadores. Lógicamente, a mí como Secretario de Gestión y Control Territorial, que somos los que le hacemos un control a las curadurías, también hemos venido haciendo un acercamiento con ellos, reuniéndonos y decirles de la importancia de todo este ejercicio público que permita que las cosas avancen más rápidamente. De otro lado, Camacola, Antioquia, advierte que son cerca de 102 proyectos privados los que hoy están represados por la provisionalidad de las curadurías en los últimos dos años. 70% de los proyectos son de vivienda. Eso nos está represando el inicio de obra y dejando de contratar entre 30 y 50 mil trabajadores de construcción, que es la capacidad de generar empleo, esas 127 obras que tenemos identificadas en Medellín. Medellín tiene 96 proyectos menos en oferta por año, además de los riesgos que se generan por el posible aumento de construcciones ilegales. La solución no se ve próxima según la administración local.